¿Cuál es la estrategia de salida o de post-kinerismo? Un cambio, porque a mí me parece que yo escucho de bien, bueno, esto está agotado, este proceso está agotado, viene algo nuevo, vuelta de página. Massa dice, no, no está agotado, está muy bien en esto, está regular en esto, otro. Es decir, parece que hay dos modelos de construcción opositora que tienen estos dos ejes. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo que dice Massa no tengo la menor idea, porque no lo escuché jamás a Massa hablar ni decir nada. Yo creo que Massa ha logrado o logra darle tranquilidad al establishment argentino y cuando me refiero al establishment hablo de los sectores de poder en la Argentina que no quieren que nada cambie, que tienen equilibrios precarios, que no les gusta el modo kirchnerista de gobernar, pero que en definitiva no quieren que nada cambie. Y eso aparentemente se lo garantiza Massa. Pero Massa no habla, no sabemos lo que quiere Massa. Creo que tu análisis lo comparto, quiere emprolijar algunas cosas y en el fondo no cambian nada. Nosotros creemos, y eso lo representa a Biner, que tenemos que profundizar el rol del Estado y tenemos que profundizar el tema de la desigualdad y de la pobreza. Yo creo que el kirchnerismo dio todo lo que podía dar, todo lo bueno que pudo haber por este país, que la Corte Suprema, la Asignación Universal por Hijo, el avance de los derechos sociales, que somos creo que precursores en el mundo, ¿no? Precursores en el mundo por el avance de los derechos sociales. ¿Laborales o civiles? Ambos, 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 ambos laborales. Y mira, ha privilegiado la producción, ha fomentado, se ha creado empleo, defendió la producción local, muchísimas cosas. Pero ahora nos quedan los problemas estructurales, los problemas de difícil resolución donde hay que hacer grandes acuerdos nacionales, un plan estratégico de largo plazo y marchar por ahí. Y creo que el kirchnerismo no está en su esencia esta política.